La regata más popular del Mediterráneo vuelve a surcar los mares. Hablamos de la Ruta de la Sal, que ya está a punto de partir con rumbo a la isla de Ibiza. Esta travesía de larga distancia tiene dos puntos de salida, una versión norte desde Barcelona y la versión este desde Denia. Así que, ¿zarpamos en busca del oro blanco? Pues nos vamos, porque arranca la Ruta de la Sal. El calendario náutico internacional continúa reservando un hueco muy especial durante la Semana Santa para celebrar una icónica travesía de larga distancia, que este año cumplía su 34 aniversario. La Ruta de la Sal volvía a reafirmar su relevancia como pistoletazo de salida del calendario de regatas de altura y de la temporada turística en Ibiza. La regata volvía a su recorrido original con dos puntos de salida distintos. La versión norte partía de Barcelona con salida desde el Club Marítimo por Ginesta y llegada al Club Náutico de Sant'Antonida por Main. Un trayecto directo con una distancia de unas 140 millas náuticas. La versión este salía de la provincia de Alicante, concretamente desde el Real Club Náutico de Denia con llegada al mismo Club Náutico de Sant'Antonida por Main. Esta travesía rodeaba las islas de Formentera, Tagomago e Ibiza por Babor, sumando un total de 120 millas náuticas. Además, este puerto alicantino tenía una nueva variante para aquellos que querían iniciarse en esta regata de altura, la Minisal. Una travesía de 55 millas náuticas con rumbo directo desde Denia hasta Ibiza. Es un intento, una apuesta de la Ruta de la Sal para fomentar la incorporación de nuevos navegantes. Está pensada para esto, para que gente que no está experimentada lo que es la navegación de altura, cojan experiencia con esta versión, que es una regata de rumbo directo desde Denia hasta San Antonio de Por Mañ, de 55 millas náuticas para gente que se quiere iniciar y que está siendo todo un éxito en cuanto a la acogida de participantes. El miércoles 13 de abril, la Marisquería Santos de Porginesta en Barcelona comenzaba a recibir a los ansiosos navegantes que zarparían en la versión norte. Por su parte, el Real Club Náutico de Denia también celebró su jornada de registros y medición de las embarcaciones. Durante este periodo de inscripciones tuvieron tiempo para reencontrarse con viejos conocidos y descubrir caras nuevas. Pues venimos con muchísima ilusión, con muchísimas ganas. Aparte, pinta la meteo que será divertido y eso, aprender, a disfrutar y a vivir la experiencia, que es lo que venimos buscando. Tras dejar todas las embarcaciones preparadas, las tripulaciones que zarparían desde Barcelona se dirigieron a la reunión de capitanes para descubrir los últimos detalles de esta travesía de larga distancia. Yo creo que va a ser una regata que incluso puede tener algún récord de velocidad porque van a tener viento del nordeste que les va a entrar así como por aleta y además que va a ser franco, va a ser continuado a lo largo de toda la regata. Y al fin llegó el esperado día, el jueves 14 de abril. Las dos versiones de larga distancia de la Ruta de la Sal estaban preparadas para zarpar desde sus respectivos puntos de origen. La versión norte de Barcelona dio su salida como estaba previsto, a las 12 de la mañana con una intensidad de viento de 15 nudos, con rachas que subían hasta los 18 y con mar de fondo. A pesar de que la inestabilidad del Mediterráneo Occidental era evidente, el Club Marítimo Porginesta despidió a los 55 barcos que zarparon dirección a la isla de Ibiza con una salida rápida y limpia. Pero estas condiciones meteorológicas no estuvieron presentes en todos los puntos del Mediterráneo. A 400 kilómetros de distancia, el Real Club Náutico de Edenia presenció un escenario muy distinto al que se vivió en Barcelona. La previsión era tan inestable que el comité de regata tuvo que modificar las instrucciones de las pruebas, posponiendo la salida de la versión este de larga distancia a las 6 de la tarde y la salida de la Minisal a las 10 de la mañana del día siguiente. La reunión de patrones de este puerto de la Costa Blanca se mantuvo según lo previsto a las 10 de la mañana del mismo jueves 14, donde se advirtió a los navegantes de la inestabilidad de las condiciones que tendrían en el mar. Siguiendo las últimas indicaciones, la organización dio el pistoletazo de salida de la versión este desde Edenia a las 6 de la tarde de ese mismo jueves. La flota de 37 barcos que partía de la Costa Blanca se enfrentó a una intensidad de 16 nudos de media con rachas que llegaron hasta los 22, todo ello acompañados de olas de entre 2 y 3 metros de altura. Durante la madrugada del jueves al viernes, las flotas de Barcelona y Denia surcaron el mar Mediterráneo enfrentándose a todas las adversidades meteorológicas posibles. Entre ellas tuvo especial relevancia la baja barométrica que se estableció al sur de la isla de Ibiza, que hizo que ambas flotas alcanzaran considerables velocidades de crucero. El primer monocasco en cruzar la línea de llegada de la versión Barcelona lo hizo a tan solo 7 minutos de diferencia. Se trataba del Jimir, patroneado por Frances Roach, que consiguió alcanzar la meta a la 1 y 55 de la madrugada y coronarse como vencedor en tiempo real en esta versión. El patrón del Real Club Náutico de Barcelona se enfrentó a todas las adversidades con un claro objetivo, ganar esta 34 edición de la Ruta de la Sal. El Flomali, que es un Swan 60, nos ha llevado al límite porque lo hemos llevado pegado toda la regata. De hecho, iba a ir por delante y creíamos que no lo íbamos a ganar, pero bueno, al final ha habido unas circunstancias de viento que nos han permitido entrarle por dentro y ganar. Tras una madrugada muy movida en aguas del Mediterráneo, el primero en alcanzar la meta en tiempo real de la versión Denia fue el Pelotari Project de Andrés Varela, que cruzó la línea de llegada a las 6 y 23 horas. Había buenos rivales en la competición. Siempre está la ilusión de ganar en tiempo real, sabiendo que tienes un barco veloz y luego el tiempo compensado, pues ya veremos qué pasará. Un sinfín de embarcaciones siguieron cruzando la línea de llegada durante el resto de la madrugada y la mañana siguiente. Durante la noche del viernes, los regatistas aprovecharon para poner a punto sus embarcaciones y coger fuerzas después de esta larga travesía que no les dio tregua. Mientras tanto, la bahía Ibizenca también se despedía, dejando un increíble atardecer desde el puerto de Santa Antónida por Main. Y al final llegaba el día definitivo. El sábado 15 de abril, a las 10 de la mañana, finalizó el tiempo límite de todas las versiones y modalidades de la Ruta de la Sal. Con los cronos compensados por rating, el Comité de Regatas comenzó a publicar a los ganadores de esta regata de altura en sus distintas versiones y modalidades. El Rocco el cuarto se proclamó ganador de la versión norte desde Barcelona. Este monocasco del Real Club Náutico de Palma, patroneado por el inglés Christopher Opilock, consiguió la primera posición de la clasificación general de la versión que partía desde Barcelona. Creo que hemos salido bastante bien, pero fue bastante desafiante. En la versión este de Denia, fue el Glenn primero quien finalizó la carrera. La regata obteniendo el primer puesto en tiempo compensado. Ha sido una regata de ceñida. Son regatas duras porque la ceñida al final implica ahí mucho pantocazo y mucho movimiento a bordo. Pero son condiciones que el barco las defiende muy bien. Es un barco que tiene un desplazamiento de 22 toneladas. Y en ceñida navega muy bien. Nos han salido otras regatas en ceñida y solemos hacer buenos puestos. Tras conocer a los ganadores absolutos de la regata, las tripulaciones se preparaban para asistir a la entrega de premios que tendría lugar esa misma tarde en este increíble puerto marítimo. A las 8 de la tarde, participantes y curiosos estaban preparados para descubrir a los diferentes ganadores de esta Ruta de la Sal 2022. El oro indiscutible de la versión norte de Barcelona fue para el Rock All IV de Christopher Opilog, con un rating de 620.2. Además, este modelo JPK 1030 también se coronó como vencedor de la modalidad Alpha 2. La plata de esta categoría general se la llevaba el Calíope de Thierry d'Augoubet, con una clasificación de 568.7 en el rating. Este crucero francés también se coronó como campeón de la modalidad Alpha 1 de esta edición, y el bronce de esta versión norte fue para el Pupule de Marco Pascual, con una puntuación de 670.6. Llegaba el turno a la versión este, que había salido desde el Real Club Náutico de Denia, y el Clem I se alzó en lo alto del podio como vencedor absoluto de la categoría general. Este Swan 56, patroneado por Jaime Ozabal, obtuvo un total de 588.9 en el rating final, una puntuación que le valió también para hacerse con el oro de la modalidad Bravo. El brujo, anterior campeón de la general en la edición pasada de la Ruta de la Sal, consiguió hacerse con la plata gracias a una impecable navegación patroneada por Alberto de Castro. Este Swan 45 del Real Club Náutico de Valencia se posicionó con 588.9 puntos en el rating final. El bronce de la general se lo llevó el monocasco holandés PH III, de Austin Van Vogt, que consiguió un rating de 522 que le llevó a subirse en lo alto del podio de la modalidad Alpha 1. El puerto de San Antonio de Pormain vuelve a convertirse en el punto de encuentro de la Ruta de la Sal, que se despide un año más desde este increíble paraíso ibicenco. ¡Gracias!